La fuerte razón por la que Clara Chia pidió a Gerard Piqué viajar a Abu Dhabi. Clara Chia y Gerard Piqué protagonizaron un romántico viaje en Abu Dhabi hace varias semanas por el cumpleaños número 24 de la joven estudiante, que rompió la relación que el exfutbolista mantenía con Shakira. Aparentemente, los enamorados habrían tenido unas vacaciones en los Emiratos Árabes Unidos, lugar que Chia habría elegido como destino no solo por turismo, sino porque estaba evadiendo un fuerte problema que no la deja tranquila. Según información del paparazzi Jordi Martín, la universitaria se sigue sintiendo muy afectada por la presión mediática, desde que fue señalada como la tercera en el romance de Piqué con la cantante colombiana, y por eso quiso visitar a Abu Dhabi, ya que en ese lugar es ilegal tomar fotografías sin tener el consentimiento de la persona. Ella sigue diciendo que tiene crisis de ansiedad, que se ve superada, cada vez que va a la calle que no quiere pasear por el centro de Barcelona, porque los paparazzis la siguen y por eso eligió irse a Abu Dhabi que es un Emirato Árabe, donde no es legal hacer fotos, esta chica tiene una psicosis contra los paparazzis que no la dejan vivir, explicó el paparazzi español a un programa de televisión. El conocido periodista ha seguido por años la vida de Piqué y Shakira, por lo que señaló que hasta el día de hoy, la joven catalana no lleva nada bien la presencia que la artista de 46 años de edad tiene en la vida de su novio, que Clara Chia aún sigue, como que no acepta, no supera la presencia de Shakira en la vida de Piqué, pero es la madre de sus hijos y tendrá que tragar eso el resto de su vida si quiere estar al lado de Piqué. De hecho, Shakira se marchó de Barcelona con destino a Estados Unidos para comenzar una nueva vida junto a sus hijos tras obtener la custodia total de sus hijos, por lo que Gerard Piqué viajará constantemente a Miami para pasar tiempo con ellos, y según la condición, no podrá ser acompañado por Clara Chia. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.